El concepto de fidelidad está directamente conectado con el acceso a la información. Cuanta más información tengo, más tendencia tengo a dejar de ser fiel. Y entonces, claro. Claro, porque hay menos ignorancia, hay más posibilidades. Exactamente, pero por el otro lado, más posibilidades tenés de construir una relación genuina. Porque si aún teniendo acceso a información, me vuelves a elegir, es que acá hay valor. ¿Verdad? No es obligación, no es contrato. ¡Gracias!